Kool-Aid tiene un delicioso sabor hecho especialmente para ti. El nuevo Kool-Aid sabor traviscura. Este es mi nuevo traviscura. Y este es mi anuncio. Este es mi cuarto. Y aquí escondo mi traviscura. Mis amigos. Ellos también toman traviscura. Mi vecina. A ella sí le daría traviscura. Mi manera de jugar. Forma de refrescarme. Mi música. Póngale. Mi hermana. Y no toma traviscura. Y está grande. Excelente. Prueba el nuevo traviscura cola de Kool-Aid. Es muy tuyo. Instrucciones para preparar traviscura. ¿No sabes qué son las instrucciones? Ponle el azúcar y el lo que quieras. Haz la prueba porque mientras más lo pruebes más te va a gustar.